Música Iniciativa de proteccionismo, así calificó la legisladora Erika Castillo a la iniciativa de ley que propone cobro cero para estacionamientos, además de ser abusivos y excesivos no ofrecen garantía alguna a los usuarios, amén que significa un gasto extra para las familias. Quiero aportar algunos datos que se encuentran en la página de Inmovecro, la página oficial de Inmovecro, que habla del dato más reciente en el año 2015, que es el último dato que tienen, se reconoce que en el Estado circulan 350.794 automóviles. Todos los temas se deben de atender, pero en este caso, esta iniciativa nos llegó un poco más de ocho meses, el que pasara por diferentes técnicos, expertos en la materia de transporte, de ingeniería vial y tema también de derechos del consumidor, que también consultamos. Y se finalizó y se aterrizó con el apoyo de todos los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia por Quintana Roo. Esta iniciativa que, como bien comenta el diputado Guillén, él ya había hecho una propuesta hace aproximadamente... en febrero del 2020, y lo que hicimos fue tomar la propuesta del diputado Guillén y, por supuesto, componer o integrarla a esta iniciativa de ley de estacionamientos. Considero que es importante no tomar menor importancia al tema de los cobros abusivos y excesivos que se hacen en las plazas, en los centros comerciales, porque además es una demanda ciudadana ya de un poco más de diez años que tiene esta problemática, que sí es cierto, se concentra principalmente en el municipio de Benito Juárez, en la ciudad de Cancún, donde tenemos este gran problema, que además de que te cobran un estacionamiento, ni siquiera se hacen responsables de los daños o posibles robos que pudiera sufrir, es el vehículo que, al final un vehículo, pues es el patrimonio de la gente que con mucho esfuerzo adquieren con su trabajo, con sus ahorros, muchos de estos vehículos ni siquiera están liquidados, aún los están pagando, ¿no?, en las empresas automotrices y, pues, esta iniciativa se trata de, es una iniciativa de proteccionismo, de reivindicar lo que se echó a perder en Benito Juárez hace aproximadamente diez años, no es de esta administración, pero es un problema que tenemos y que está en nuestras manos poder resolver a través de esta iniciativa. Yo aprecio mucho el que se haya sumado la compañera del Partido Acción Nacional, la diputada Reina, y sé que los compañeros, siempre y cuando sea en beneficio de la sociedad, sé que se sumarán, ¿no? Lo estaremos analizando en la Comisión de Movilidad, junto con la Comisión de Asuntos Municipales, y tengan por seguro, compañeros, que estaremos haciendo un trabajo profesional, objetivo, y, por supuesto, siempre priorizando el beneficio de los quintanarroenses, es cuanto. En Quintana Roo circulan más de 350 mil automóviles, según el Censo del 2015, lo que ubica al Estado en el lugar 20 de movilidad. La iniciativa se basa en estudios de expertos de ingeniería vial y de derechos de consumidor. El cobro en centros y plazas comerciales es totalmente arbitrario, y la acera, la economía del ciudadano. Mi nombre es Gabriela Tinales de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. ¡Gracias!